Estamos aquí porque es nuestro deber, es nuestro compromiso con nuestro país, es las ganas de seguir luchando aunque uno esté afuera, porque el corazón de uno se queda dentro del país, pero el cuerpo de uno es el que está afuera, uno no deja de pensar todos los días en su familia, en su país, en las cosas que están pasando, y yo te digo esto y se me quiebra la voz, porque es demasiado complicado poderlo explicar. Yo salí de mi país por mi familia, salí de mi país por mi futuro, salí de mi país por tener una vida mejor y salí de mi país para prepararme, porque más adelante, yo sé, cuando esto termine nosotros vamos a entrar otra vez a Venezuela, reconstruirla, porque Venezuela se merece, que todos les demos las gracias por ser tan bella y por habernos enseñado tanto.